Y aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, déjeme de maldecirte con justo en con, de mis sueños te colmo, yo en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento un dolor profundo con tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío, tiene lágrima negra, tiene lágrima negra comida. Cuando yo me esté muriendo, siéntate en mi cabecera, que si te miro los ojos, puede ser que no me muera. Agua de azahar, agua de limón, es la agua más pura de tu corazón. Agua de limón, agua de azahar, tienes el perfume de los siete madres. Agua de azahar, agua de limón, es la agua más pura de tu corazón. Agua de limón, agua de azahar, tienes el perfume de los siete madres. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Bueno, este es el Sindicato de la Pastilla, grupo integrado por médicos, pacientes y todos son músicos, con gran experiencia. Bueno, bienvenidos todos, de verdad, habla de Mira la Una, un placer. Pero me gustaría, Julio, que nos hablaras un poco del espectáculo. ¿Qué es lo que la gente va a ver el próximo 23 en el BOD, aparte del Sindicato de la Pastilla? ¿Quiénes van a acompañarnos allí? Aquí falta gente también del Sindicato, falta, por ejemplo, Álvaro Hernández, Jesús Alberto Hernández, que toca saxo 3 y flauta. El Roldán Peña en la guitarra eléctrica. Tenemos a José Rafael González, mulato en el bajo, José Luis González Ayala en la percusión, Miguel Pacheco también en la percusión. Y aparte de estos músicos que faltan de... ¿No están hoy ahorita? Hoy aquí. Mauricio Pirela. Mauricio Pirela, disculpa, Mauricio, por favor. Este, en los coros también cantando. Tenemos invitados especiales. Y en esta puesta en escena, particularmente, aunque vamos a hacer música tropical, tenemos varios estrenos. Tenemos la ranchera que estrenamos hoy, pero tenemos otros temas. Tenemos un tango son, tango son, concepta. Tenemos varios temas que vamos a estrenar. Y aparte, como invitados especiales, vamos a hacer un homenaje al Joropo. Pero el Joropo, ese swing que nosotros lo vamos a acompañar también. Como invitados especiales, vamos a empezar por el Joropo Oriental con una cantante, Daisy Gutiérrez, que es de su crecu, ¿cómo no? Después tenemos el Joropo Llanero con Anaeth Torrealba, la nieta de Juan Vicente. Anaeth, que ha estado aquí con nosotros. Saludos, Anaeth. Anaeth, muchas gracias por colaborar. Y también Dayce. Y a su mamá también, que siempre ve el programa. Y tenemos también a Oscar Lista, que es el director musical de Con Venezuela, de la cual nosotros también, varios de los músicos aquí formamos parte de la agrupación Con Venezuela, que se va a cantar un Joropo Tullero. Vamos a contar también con participación de la danza de Con Venezuela, que nos va a ayudar un poco ahí también, para que la gente sepa que no todo el Joropo es el mismo. Oye, hablando de Joropo Tullero, vale, quiero enviar un saludo a mi primo Panchito Prín, que está convaleciente de una operación, de verdad, mucho cariño a nuestro querido primo, que además cantante de música, ustedes lo conocen, ¿no? Sí, señor. Pilar, pilar de la música. Así es. Pilar de la música tullera. Así es. Es importante porque el Joropo Tullero es el joropo urbano. O sea, uno conoce lo otro, que se evita en los subiquiliqui, no, el joropo aquí Tullero, bueno, en la Avenida Victoria, que lo bailan los domingos, y va la señora, la abuelita, los muchachos. ¿Ustedes hacen Joropo Tullero también? Vamos a hacerlo el domingo. Ah, bueno, el día 23. Pero por ahí van las cosas. Así es. Por ahí nos saluda Rodillechivo allá de Cumaná, que es cantante también el señor Octavio González. Qué bueno. Salud González. Bueno, entonces queremos agradecer, en verdad, no solo a Glovisión, que nos da esta oportunidad para invitar a la gente a que vaya a colaborar. Porque no es lo mismo es martillar, como dicen por ahí, mira, dame para el hospital. No, van a ir, van a colaborar y de paso van a pasar un rato muy agradable. Bueno, gracias también a la gente de la... Hay algunos mensajes por aquí que me gustaría leer. Ajá. Bueno, José G. Agrai dice, en situaciones difíciles es de donde nacen las grandes ideas. Excelente, doctor Marcano, ¿cómo podemos apoyar? Vaya. Ajá, aquí dice, ayer dijiste, despidiendo tu programa, que hoy era un programa de música y no político, pero eres falso y lo demostraste, dice el ciudadano Jaime. Disfruta la música, Jesús Eduardo, no te marques tanto, caramba. Esto no es un problema político, esto es un tema social que está allí, bueno. A todo el mundo, pues ahí va a ir a todo el mundo. Así es. Otras cosas por aquí también. Bien, saludos desde Ciudad Bolívar, Luis Jesús Oleaga, a la agrupación que cumplan todas sus metas, luchemos por la salud, que viva la salud. Amén. Así es. Bueno, y dice aquí, 1.35 dólares quincenal, Luis Vergara, adicionalmente a fin de mes me pagan las guardias realizadas 5 o 6 por mes, a razón de 8.800 por guardia de 12 horas. Bueno, así está la salud en Venezuela, gente que describe la situación de la salud también. Y bueno, por supuesto, ratificar la invitación, pero tenemos que hacer una pausa musical y ya venimos. Póngale música a la pausa porque... Ok, vamos a ir con eso que está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!